El pasado domingo 21 de febrero se llevó a cabo la gran inauguración del nuevo centro de ayuda. El que anteriormente fue el restaurante Múnich, actualmente es un lugar de puertas abiertas y a la disposición de todas aquellas personas que sufren, que se encuentran con su alma quebrantada por las situaciones difíciles que han vivido a lo largo de los años. Fue un proceso de aproximadamente dos meses de arduo trabajo, concentrado en la remodelación total del local para que en el presente esté acondicionado para recibir a 300 personas cómodamente sentadas. Centro de ayuda Linda Vista, ubicado donde fue el restaurante Múnich, listo y a la entera disposición del pueblo nicaragüense. Centro de ayuda Linda Vista, ubicado donde fue el restaurante Múnich.